Dimos pistoletazo de salida a la precampaña de la campaña electoral autonómica en Galicia, una campaña electoral que nosotros la vemos como una gran oportunidad, como una gran oportunidad para protagonizar ese cambio que merecen los gallegos, que merece Galicia y por tanto Galicia vaya mejor. Vox tiene muchísimas posibilidades de entrar y lo vamos a hacer. Vamos a entrar en el Parlamento Regional. Todos los escaños de Vox que se están jugando en Galicia se juegan contra el BNG. Que cada voto a Vox aleja cada vez más de que se pueda editar un gobierno de la izquierda en la Junta. Luego, la conclusión que les decía es que el voto útil en Galicia es votar a Vox. Para que, como he dicho, se protagonice ese cambio que merecen los gallegos, que están disfrutando otros compatriotas en otros puntos de España y que parece que hay muchos que están intentando negar. Esos ataques que dirigen unos y otros no solo vienen de la izquierda. Ahora, también, esta última semana hemos visto como el Partido Popular se ha empeñado en seguir en esa estrategia de descalificar a nuestra formación política. Diciendo que Vox no debería presentarse a las elecciones en Galicia. ¿Por qué no quieren que se presente? Y yo creo que es muy claro. Tras la entrada de Vox en cinco gobiernos autonómicos, estamos demostrando que las políticas se pueden cambiar, que se puede mejorar y garantizar el futuro, el bienestar a mejor de los españoles. Que se puede acabar de una vez por todas con todas esas políticas que estaban arruinando a los españoles y que se puede conformar un verdadero dique de contención frente al Partido Socialista y frente a Pedro Sánchez. Y la evidencia es que, gracias a Vox, se han reducido o eliminado infinidad de subvenciones, no solo a sindicatos y a patronales, sino a todas aquellas entidades que no hacen absolutamente nada por mejorar el día a día de los españoles. Se ha demostrado que, gracias a Vox, se bajan impuestos allí donde condicionamos un gobierno. Se ha demostrado que se puede favorecer y proteger al sector primario y que también se puede garantizar la libertad, en este caso, de poder utilizar la lengua materna en los colegios. En definitiva, todos los escaños de Vox los estamos peleando con el nacionalismo y con la extrema izquierda. Luego instamos al Partido Popular, al señor Feijóo, a recapacitar sobre qué es mejor para los españoles. Nosotros lo tenemos muy claro. Y sin duda alguna, no es repetir los mismos errores y la misma estrategia que llevaron el 23 de julio. Una estrategia que hizo la Sánchez presidente y que, de seguir con esa estrategia, va a llevar a la izquierda, a la extrema izquierda y al nacionalismo, al gobierno de la Junta. La mejor campaña y la campaña que hemos de hacer, y que Vox va a hacer, sin ninguna duda, es la de dirigir todos los ataques para derrotar y para desenmascarar a la izquierda.